El otro día le dijeron a Aniquilo que a ver si me gastaba una broma Así que por si acaso voy a hacer una gastada enorme de mis blines Y es que como ves tengo muchísimos, de verdad 45.000 blines ¿Alguien me supera? Porque la verdad que oro no tengo Pero antes de empezar con esta gastada de blines os traigo dos noticias bastante importantes La primera es que no compres estas skins de Halloween Lo sé, están muy chulas y además tienen unos descuentos bastante interesantes Pero es que el 31 de octubre tendremos en la tienda por 10 necrocajas por el evento Y en estas cajas nos pueden tocar los aspectos de Halloween que no sean exclusivos Así que mi consejo es que esperes a abrir las necrocajas Y ya después si no te han tocado compres las skins porque es que puedes conseguirlas gratis Y la otra noticia super importante es que desde el 24 de octubre hasta el 31 de octubre Vamos a tener un nuevo desafío en Brawl Stars Y vamos a poder conseguir esta skin totalmente gratis El desafío de vidas limitadas tendremos solamente 4 Pero después se podrán ir comprando con gemas Habrá 2 vidas extras por 9 gemas cada una Y luego irán costando más gemas Podrás comprar hasta un máximo de 10 vidas adicionales El desafío tendrá 4 fases y 3 victorias por cada una de ellas Aquí estás viendo los mapas que vas a tener que superar en este desafío Y las recompensas por victorias serán premios stars Y la última recompensa por haber completado el desafío será Goose Macabro Esta skin de Brawl Win super chula que podremos conseguir todos gratis Y además una cosa super importante es que si no tienes a Goose También vas a recibir el Brawler Así que mucha suerte a todos y buscaros un buen equipo y un buen combo para poder superar este desafío Y volvemos a mis 45.000 blines que tengo O sea menos mal que quitaron el límite porque yo ya no sabía qué hacer con ellos Y bueno, hay algunos aspectos que me gustan mucho Y vamos a ir viendo en qué los gastamos Aunque dudo que pueda gastar todos porque es que de verdad tengo demasiados Vale, voy a entrar en el catálogo y lo que voy a hacer es que voy a entrar directamente en las skins Y las legendarias ya sabéis que no hay opción de poder comprarlas con blines Así que vamos a intentar aquí las míticas Que no sé si estas, estas tampoco están por blines Solamente por timas, ¿vale? Así que nada, ni míticas ni legendarias Me voy a las calidades superiores ¿Por qué? Pues porque estas calidades es más difícil que nos toquen en los premios Star o recompensas, ¿no? Así que prefiero venirme a esta parte Bueno, bueno, ya estoy viendo la primera que me voy a comprar Más que obvio Amber lanza burbujas Estas skins de Supercell Make Me encanta Cuando salió la quería Pero obviamente no la desbloqueé Porque yo iba a esperar hacerlo por blines Así que la desbloqueamos por 5000 blines Y madre mía, es que me encanta Os lo prometo Esta skin es una pasada Y nos viene con su icono de jugador Y con su pin Que todavía no está animado Buah, esa me super encanta A ver, esta es bastante bonita Pero voy a seguir mirando Porque bueno, tampoco es que yo 8bit lo utilice mucho Luego, por ejemplo, esta nos puede seguir saliendo En los drop competitivos Así que no la voy a comprar por eso La verdad que Piggy Pirata también está muy chula Buah, pero es que, bueno Voy a seguir mirando Porque mira, por ejemplo Brock Cartero Paso O sea, no me gusta nada Es que rabia que los Brock Rangers no me salieron En aquel evento que hubo En fin Vale, esta No, esta no puedo Vale, esta es que creo que no puedo Porque son como un poco exclusivas Porque son una colaboración Así que no se puede Pero mira O sea, va a ser cocodrilo Es una skin que me gusta mucho Con su cocodrilo Así que la voy a desbloquear también Está super guapa Es que hoy he venido a comprar skin Pero a lo loco Vale, super chula La verdad Este tiene el pin animado Y ahí su icono de jugador Aquí tenemos Balsa la moda Que la verdad que me gusta también Con su macaroon Me gusta más que esta Que tengo la original Es que de verdad Vale, Byron Mago Lo tengo Así que el recolor No, porque es que me gusta mucho más El original Y la verdad que Byron Señor del Mal Guau Vamos a comprarla Me gusta mucho Me gusta muchísimo La desbloqueo La desbloqueo Y me la compro Es que estos aspectos así Justicieros del mal Me encantan todos La verdad Bueno, por ahí tenemos Algunos aspectos ya Vamos a ver que más nos falta Oye Esta está chulísima también Esta me gusta mucho Y además Tengo la de Han Y la de Crow no Porque era bastante cara Pero esta sí la vamos a desbloquear Y mirad que rabia No me voy a comprar a Chester Loki Porque todavía me puede salir En los drops competitivos Pero de verdad Tengo una rabia De que todavía No me haya tocado O sea, es que no lo puedo entender No me sale en skin No me sale en skin Ahí Así que bueno Me compro esta Que también es muy chula La verdad Me gusta bastante Este aspecto de Chester Y es bastante nuevo Seguimos Seguimos Tengo por aquí Muchas de Colette Pero es que creo que Como la de Colette Y Maléfica Y no hay ninguna de chula A ver Son todas muy guapas La verdad No lo sé Voy a seguir Voy a seguir Porque no lo sé Vale Como esta pueda Ni me lo pienso Cordelius Odin Es un pasote de skin Os lo digo en serio A mí Me flipa Me flipa O sea Esta es que ni pensármela Las de los mitos nórdicos Me gustaron Todas Os lo juro Esta es chulísima Es una pasada Ahí tenemos su pin Su icono Me flipa Me flipa Muchísimo Más que esta Por ejemplo Esta no me la voy a comprar Porque me gusta más de la otra Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Tengo Dynamite Ouro Que también me gusta muchísimo Es que Me la voy a comprar Me voy a comprar Dynamite Ouro Porque también me encanta La verdad También los de Planga Ya casi También me gustaron muchísimo Todas las skins Así que me las voy a comprar Pero es que me voy a comprar También a Dina Picante Porque de verdad ¿Por qué yo esta skin No la tengo? ¿Por qué no la tengo? Ojo Ojo Que estoy viendo Que ya me he gastado Un montón de Blines Que me quedan 15.000 solo Así que Guau Y quedan muchas Quedan muchas Uff Quedan muchas Vale Y después Mejor Antes de comprar A Dina Picante Vamos a seguir mirando Que hay Vaya Que luego no puedas comprar Otras que te gusten más Porque solamente puedo comprarme Tres más De las que valen 5.000 Así que voy a seguir por aquí Guau Guau Es que esta Guau Es que esta me gusta mucho Tío Vale La tengo pendiente ¿Vale? Dina Dina Picante Y es que Fan Calabaza No Es que Fan Calabaza Le supera Vale Fan Calabaza Está pendiente ¿Vale? Esta no tanto Y es que tampoco Es que yo use mucho A Fran Así que No tanto Estas no se pueden Que me gustan mucho A mí estas cabezonas Pero no se pueden Luego por aquí Tengo Uff Que pícaro La necesito La necesito La necesito La necesito O sea Es que la necesito Me gusta muchísimo Lo juro Es que me gusta muchísimo Ya solamente puedo comprarme Dos Vale Tengo ahí pendiente La de Fan Calabaza Es que me gusta mucho Fan Calabaza Vale Esta puede seguir Saliéndonos Esta Uff Es que esta también Me gusta mucho Claro Si es que tengo un problema Me gustan todas mucho Esta puede seguir saliendo En los drops Esta me gusta mucho Pero No utilizo tampoco Amico Así que Bueno Por aquí tenemos Es que esta también Me flipa No sé qué hacer Es que esta Otis demonio Es una pasada Chicos Estoy un poco rayada En los dos últimos Que puedo comprarme Porque es que No sé No sé por cuál irme Voy a seguir mirando Que me falta por aquí Que me faltan bastante Me flipa Me super flipa La verdad Me encanta muchísimo Esta skin Pero es que chicos Esta también me flipa Me super flipa Porque encima La fruta del dragón A mí Me encanta No sé qué hacer Con los últimos Que me quedan Te lo prometo Estoy Es que no lo sé Tío Es que no lo sé No lo sé Las de Surge Las tengo en el base Vale Vale Pues ya estaría Solamente tengo que elegir Dos Estoy entre Mr. P Fruta del dragón Que me encanta Sandy Pesadilla Que me encanta También Me gusta muchísimo Es que es una pasada De skin Tío Luego estoy también Entre Qué picaro Me la he comprado Es que esa la necesitaba Chicos ¿Qué hago? No sé si voy a hacer mal En gastarme Todos los blines Bueno no os preocupéis Porque se consiguen Muchos blines Es que En pan calabaza Me encanta Pero esta Pero esta Es un poco de Browning También Lo mismo me toca En Puede salir En los drops O algo O sea En las microcajas No sé si esta saldría También en las microcajas Porque es de Supercell Meio Y eso Bueno vale Pues no la voy a comprar Por si acaso Me saliera En las Negrocajas Vale Creo que voy a comprar A Voy a comprar A Otis Demonio Porque la verdad Que Esta skin Yo la quería Tenía muchas ganas De tenerla Así que La voy a comprar Porque me gustan mucho Las del clan Ayakashi Ya las tengo todas La colección Así que Bueno Estoy contenta Y ahora solamente Me queda para una Qué pena de mí O sea es que Me ha estado Todos los blines Me voy a quedar A cero Bueno A 171 Y ahora estoy Entre la de Mr. P Fruta del dragón O entre Sandy Pesadilla Vosotros ¿Qué haríais? Es que no lo sé Es que no lo sé A ver Realmente ¿A quién uso más? Estoy muy dudosa Chicos Os lo juro Estoy muy dudosa Y Vale Voy a hacer una cosa Voy a ver Cuántos aspectos Tengo de Mr. P Y cuántos tengo De Sandy Vale O sea Creo que eso Puede ser interesante Vamos a ver A Sandy Aquí que tenemos Tengo muchísimos Tengo un montón La verdad Que también Tengo un montón Pero tengo menos Tengo menos Venga pues ya está Mr. P Buah No sé Vosotros que abrigáis De hecho Espero coleccionar Otra vez 50.000 Puntos Fichas De blines Y volver Y volver a hacer Una gastada Así Porque literalmente Chicos Me he quedado Con 171 Pero bueno Al menos Aniquilo No puede gastármelo Os quiero Tengo un montón de